Ayer tuve una conversación muy enriquecedora en el consultorio de Chucho Selecto. Estuve hablando con Ise, seguidora y además miembro del canal y etóloga canina. En este caso sacó su cita solo por charlar y compartir cosas conmigo. Te recuerdo que si quieres hablar conmigo o necesitas asesoramiento, puedes pedir tu cita en el email laspodencarrumbaiconga.com o puedes pedir información sin compromiso. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Y bienvenidos a un vídeo más de Chucho Selectos. ¡Oh! Ayer me pasó una cosa. De estas cosas surrealistas que te pueden pasar a veces. Subí un vídeo a Instagram, que no lo subí a YouTube Short porque era larguito, en el que decía que los perretes en la protectora pues no comen calidad porque no se puede, porque se come, los perros comen lo que la gente puede donar. La prioridad en una protectora es que todos coman. Y luego ya, cuando el perro es adoptado, pues tenemos que intentar darle los mejores alimentos posibles. Y menciono unas pocas demarcas de pienso. Y le hago un guiño a la comida natural diciendo que si prueban la comida natural pues flipan, ¿no? Un vídeo que aparentemente no tiene nada que criticar, o al menos eso pensaba yo. Bueno, y me escribió una muchacha, dejó un comentario, que nada más empezar a leerlo digo, ¡Boh! Esta ya valía churras con veninas. Dice, pues mira, mi madre, a mi madre la atropelló un coche y murió mientras que esperaba una ambulancia. Digo, empieza bien el comentario. Que yo lo siento mucho por la madre de esta muchacha, pero digo, poco tiene que ver con lo que yo estoy diciendo en el vídeo, ¿no? En fin, dice a continuación. Llegó la policía loca y se llevó al perro de mi madre, porque iba con el perro. Bien, ya te está diciendo que el perro fue a la perrera, a la perrera municipal. Decía a continuación. Cuando intenté recuperar al perro, me querían cobrar por recuperar a mi perro. Bueno, así es una perrera municipal. Una perrera municipal es como una empresa. Los ayuntamientos están obligados a pagarle a la perrera municipal un dinero para mantener a ese perro. La perrera municipal cobra ese dinero. Y además luego te cobra a ti por sacar al perro de la perrera. Cobra dos veces. Está mal, obviamente. La perrera municipal es el corredor de la muerte. Y sigue la muchacha comentando. Encima criticas el pienso que la gente te da, te da. ¿A mí? No. Soy alguien como cualquiera de vosotros que hace vídeo e intenta echarle una mano a los perretes. Nada más. Y encima estáis ahí cogiendo subvenciones del Estado. Subvenciones que pagamos todos nosotros. Lió un cipote. Te lo expliqué de buena manera. Le dije, mire, una perrera municipal es donde fue el perro de tu madre. Te cobran porque son unos sinvergüenza. Claro que sí. Te cobraron porque son unos sinvergüenza. Y es como si fuera el depósito de coche. Está el coche mal aparcado, me lo llevo. Y si quieres sacarlo, tienes que pagar. Ellos son así. Y además, como nadie lo reclama en 10 días, lo sacrifican para seguir cogiendo perro y seguir cobrando. Que Paco Maillo lo dijo en un vídeo corto, ¿no? Se siguen sacrificando perro. Ese de sacrificio cero, nanay. Todavía eso, estamos lejos de eso todavía. De puertas para adentro, los perros más antiguos son sacrificados. Los que vienen con la enfermedad ya son sacrificados para que entren nuevos perros y seguir cobrando. Y una protectora de animales, como su palabra indica, protege a los animales. Son ONGs que viven de la calidad de la gente. Del pienso que puedo donar a la gente. Del material de paseo que pueda donar a la gente. Del dinero que pueda donar a la gente para pagar facturas veterinarias. Por regla general, a ver sinvergüenzas hay en todos sitios. Donde quiera que meta la mano el ser humano, puede haber corrupción. Pues claro que sí. No hay policías corruptos, que se supone que son los que nos cuidan a nosotros. No hay médicos corruptos, que se supone que son los que nos cuidan a nosotros. Pues puede haber protectoras tramposas, claro que sí. En fin, le expliqué la diferencia. Y que las protectoras de animales, su versión es... Poquita, ¿eh? Poquita. No conozco todavía ninguna, ¿eh? Ya sabéis que yo he visitado bastantes protectoras. Todavía no he conocido ninguna que tenga alguna subvención. Si tuvieran subvención, es que le pagarían a los voluntarios para que sacaran perro aunque sea. Y no estarían siempre a la última pregunta. Vamos, y que si eso fuera así, yo me buscaría otra manera de ayudar a los animales. Y por último le dije... Yo soy una persona individual. Yo soy jardinero, o intento ser jardinero. Que vivo modestamente y en mi tiempo libre. Igual que a quien le gusta irse de camping o le gusta salir en bici o salir en moto. Pues yo voy a las protectoras porque quiero echar una mano. Sin más. Y ya, para terminar, le dije... Siento mucho la pérdida de tu madre. Y ya me contestó... Embustero, que sois una panda de ladrones. Mucho tongo, mucho tongo lo que hay. Entiendo que está frustrada por la pérdida de su madre. Que eso no le justifica faltarle respeto a nadie. Y, obviamente, terminé la conversación y le dije... Mira, tómate un vinito, relájate. Y no le faltes el respeto a la persona tan gratuitamente. Además, así, sin saber de qué va la película y sin tener cero de información sobre el tema. Solo porque ha tenido una experiencia súper traumática. Que ha habido burocracia de por medio. Policía, perrera, municipal. O sea, todo lo peor del mundo. Le tocó a la muchacha, sí. Pero yo no tengo la culpa de eso. Le digo, anda, tómate un vinito, aunque sea, relájate. A ver si se te relaja el nivel de mala pipa que tienes. Que vaya mala pipa tienes. Y ya, pues, la borré y la bloqueé, ¿no? Para evitar tentaciones. Porque, claro, una vez que tú ves un vídeo, pues el algoritmo te lo sigue mostrando. Y se va a jartar de ver mi cara, porque yo no voy a parar de subir vídeos para intentar ayudar a los animalillos. Porque es lo que me gusta. Me gusta editar. Me gusta hablar de animales. Me encanta. Es que cada día me gusta más. Y el algoritmo te va a seguir mostrando mi cara y vas a seguir teniendo tentaciones. Entonces, te elimino. Te elimino tus comentarios para borrar esa mala energía que has dejado. Y te bloqueo. Y a tomar por culo. Y eso es lo que pasa. A día de hoy se siguen confundiendo terreras municipales con protectoras de animales. Y por eso todavía hay muchas personas que dicen eso, ¿no? Eso de... ¿Tenéis sus versiones? Porque la gente está confundida. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos!